Vida de Fernando Valenzuela, su niñez y orígenes. Fernando Valenzuela nació el 1 de noviembre de 1960 en Echaguaquila, un pequeño pueblo en el estado de Sonora, México. Desde joven, creció con una familia trabajadora que enfrentaba muchas dificultades económicas. Su padre, un agricultor, y su madre, ama de casa, le enseñaron el valor del esfuerzo. Primer contacto con el béisbol. La pasión de Fernando por el béisbol comenzó a una edad temprana. A menudo jugaba en las calles con amigos y soñaba con convertirse en pelotero. A los 10 años comenzó a jugar en ligas locales, donde rápidamente destacó por su gran habilidad como lanzador. Durante la adolescencia y juventud, Fernando Valenzuela enfrentó carencias, pero su amor por el béisbol nunca flaqueó. Su familia se trasladó a Los Ángeles, California, donde tuvo más oportunidades para desarrollar su talento. En la secundaria jugó para el equipo escolar, donde destacó aún más inspiración y sueños. Fernando se inspiró en grandes lanzadores y soñaba con llegar a las grandes ligas. Su dedicación y talento lo llevaron a participar en la Liga de Verano de México, donde llamó la atención de Casatalentos. Y su familia y amigos siempre lo apoyaron en su camino hacia el profesionalismo. Después de la carrera profesional, Valenzuela firmó con los Dayers de Los Ángeles en 1979. Su debut en las grandes ligas llegó en 1980, donde rápidamente se convirtió en un fenómeno. Su estilo único de lanzamiento y su personalidad carismática lo hicieron querido por los fanáticos. En 1981 ganó el premio Novato del Año y el Cy Young, convirtiéndose en el primer lanzador en lograr ambos premios en la misma temporada. Sus éxitos en las grandes ligas Fernando Valenzuela tuvo una carrera notable en las grandes ligas, acumulando múltiples logros, incluidos varios All-Star Games y un campeonato de serie mundial en 1981. Su impacto en el béisbol no solo se sintió en el campo, sino que también abrió las puertas para otros jugadores mexicanos de grandes ligas, convirtiéndose también en un ícono cultural. A lo largo de su carrera, Valenzuela no solo se destacó por su habilidad en el montículo, sino también por su conexión con la comunidad hispana en Estados Unidos, solidificando su legado en el béisbol y en la cultura popular. Su historia es un testimonio de perseverancia, talento y la realización de los más anhelados sueños.